Hemos atravesado tres olas. Estamos logrando controlar esta última ola que ha sido bastante, con mayor cantidad de casos que todas las anteriores, pero pese a eso, hemos logrado mantener la letalidad por debajo del 2.8. Hemos cumplido el mandato de nuestro hermano presidente. Hemos tenido una primera ola con una letalidad del 6.2. Y gracias a una estrategia integral vamos a salir adelante. No solamente nos vamos a centrar en la prevención y en la promoción, que para nosotros es lo más importante. Es más importante que atender a un paciente cuando ya está enfermo. Nuestra tarea es evitar que se enferme. Son más de 266 brigadas que se van a desplazar en toda la ciudad del Alto, en los 14 distritos, las cinco redes de salud, en coordinación con los 58 centros de salud. En este contexto se ha coordinado con organizaciones sociales, FEJUVE, Juntas de Vecinos, La Corre del Alto, y cada brigada se va a desplazar con la autoridad correspondiente para llegar a los mercados, a las ferias, a las paradas de los minibuses.